Bueno señores ya estamos nuevamente de vuelta por acá por su canal de YouTube Nelson Ramírez H Nelson Ramírez H Vamos a ver amiga y amigo del signo de Aries que te dicen las cartas del tarot Vamos a ver la fuerza, la magia con la cual las cartas se conectan con usted Amiga y amigo del signo de Aries el día de hoy Aries si tienes alguna duda, alguna incertidumbre Si en algún momento de tu vida quieres saber que es lo que está pasando En lo que tengas la oportunidad comunícate conmigo a través de mi número de contacto En el número de WhatsApp más 1, 917-982-6361 Vamos a ver que nos dicen las cartas del tarot a las amigas y los amigos del signo de Aries Aries, la primera carta, el haz de oro La primera carta, el haz de oro La segunda carta, la carta de la muerte La tercera carta, la carta del diablo La cuarta carta, la carta de la justicia Que dice no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista La carta número 5 es la carta de la sota de basto Yo quiero hablarte amiga y amigo del signo de Aries De las características que ustedes poseen por naturaleza Tengo el haz de oro, la carta de la muerte, la carta del diablo La carta de la justicia y la sota de oro Las amigas y los amigos del signo de Aries Tienen un carácter bastante extrovertido Son bastante, en este caso, dinámicos Amistosos, ansiosos Siempre buscando nuevas oportunidades Siempre buscando la manera de crecer Así que usted, amiga y amigo del signo de Aries Tiene excelentes características Tienen la facilidad de conectar con las personas rápidamente Y de procesar información Y también la energía de las personas Las amigas y los amigos del signo de Aries Cuando tocan, cuando miran, cuando observan O cuando se les acerca a una persona Su energía automáticamente les da una alerta Ya sea bueno o ya sea malo Ya sea positivo Una alerta positiva es Me parece que esta persona es muy educada Tiene buena energía O una alerta negativa que diga No me gusta la energía O sea, realmente te conectas muy fácil Con las personas Hay una parte también de Aries Con la cual hay que tener mucho cuidado Por eso yo siempre decía No creo en flojo ni que venga sudado Porque Aries a veces entra en un estado De ansiedad, de depresión, de inquietud Y entonces se queda como en el aire No hace absolutamente nada Y se queja mucho de los problemas Y las situaciones que estás pasando Y por eso es que yo a veces Cuando los escucho hablar Yo digo, eh, pues momentico Yo no creo en flojo ni que venga sudado Porque se quejan demasiado Y no terminan de hacer las cosas Mientras que otro grupo de Aries Cuando Aries está de manera positiva Son realmente extrovertidos Mágicos, maravillosos, hermosos Y con un gran potencial Me parece Que al ver la carta de las de oro La carta de la muerte Y la carta del diablo Yo Aries Yo no sé Aries Yo te voy a preguntar Mira Aries A ti te hicieron una ceremonia Te hicieron algo religioso Te dieron algo a nivel espiritual Porque cuando yo veo la carta de las de oro Que veo mi casa Mi propiedad Mi hogar Donde yo quiero crecer con mi familia Y veo la muerte Y la carta del diablo Entonces me pregunto ¿Será que hay un espíritu? ¿Hay una entidad? ¿Hay una oscuridad en tu casa? Que está creando algunos Que está creando algunos problemas Que está creando Es como cuando tú dices Mercurio retrogrado Siento que las cosas No me están saliendo bien Porque hay una energía Que estás creando Una cantidad de conflictos Y problemas a mi alrededor Entonces yo te recomiendo Aries Que te realices Una canalización Una limpieza Un desprendimiento Algo religioso Para sacar de tu vida Toda esa Inmundicia Y toda esa oscuridad La carta de la muerte Con la carta del diablo También es una carta Ten mucho cuidado Aries Porque alguien Te desea mucho mal Realmente Por no ser grotesco Con esta carta Cuando veo la carta de la muerte Y la carta del diablo Con la carta de la justicia Entonces yo te puedo decir ¿Sabes qué? Aries En tu familia Le cortaron la vida A alguien A través de una maldad Mira Nelson Que en la calle Venía pasando Dispararon Hicieron lo otro O sea Interprétame Porque en esta plataforma No se puede hablar mucho de eso Pero La justicia del diablo Y la carta de la muerte Y también te voy a decir Aries Que hay que tener Mucho cuidado Con personajes Que estén Involucrados Con el tema policial Con funcionarios públicos Con policías ¿Por qué? Porque Pueden intentar Agarrarla con usted E intentar hacerle Algún tipo de daño Mucho cuidado Vamos a evitar Discusiones con funcionarios públicos Funcionarios de tránsito Policías Guardias Militares Porque pueden intentar Atentar contra usted Ahora La carta de la justicia Sota de Basto Y la carta del diablo Aries Bueno mal que tiene La carta de la justicia De basto Tienes unos hijos maravillosos El problema en este caso Es porque tienes Unos hijos maravillosos Tienes que limpiar Y salir La carta de las de basto El buen hijo Vuelve a su casa Vas a tener La visita de una hija Vas a tener La visita de un hijo La carta del rey de copa Déjate La carta de la justicia De basto Con el rey de copa Déjate Ayudar Amiga y amigo Del signo de Aries Abre tu mente Abre tus expectativas Porque veo que puedes Asimilar Todo lo que estás viviendo Ahora Sota de basto Con el rey de copa Te van a invitar Para una fiesta Para una reunión Para compartir Con una persona mayor Que está cumpliendo años No sé si es que tu amiga Su mamá Su papá Su abuelo Está cumpliendo años Te van a invitar La carta del 10 de basto La carta del signo 5 de oro La carta de la templanza Hoy vas a recibir Una ayuda económica Por parte de una hija Por parte de un hijo Por alguien de tu familia Que te va a ayudar Con un dinero Prepárate Aries Porque vas a recibir Dinero por parte familiar Ahora El 5 de oro Si a ti te gustan Si a ti te gustan Los juegos de azar Te gusta De repente Ganarte un dinerito Más a través de ellos Yo te recomiendo Aries Que ese es el número Que tanto observas Miras Que tu dices Wow Este número Se me ha repetido Muchas veces A mi me encanta No puedo Imponer mis decisiones Porque Aries Tú tienes que calmarte Tú no te puedes Imponer Ante los demás Tú no puedes Obligar a alguien A que te quiera Tú no puedes Obligar a alguien A que crea en ti Tú no puedes Obligar a alguien A que realmente Este contigo Eso no lo vas a lograr Así tú hagas Lo que hagas Digas lo que diga Y presiones Como presiones No lo vas a lograr Pero tienes una carta Muy hermosa Que es la carta De la templanza Dios nunca te abandona Y los ángeles Me parece que tú Aquí entre dos Aries Tienes una bonita conexión A nivel espiritual A ti como que te hablan Al oído Y tú como que Tienes un contacto Con Rafael Con Miguel Con Muriel Con algún tipo De arcángel Chamuel Hay una espiritualidad Que se conecta contigo La carta del ermitaño Vamos a ver Con quien viene Acompañado Con el tres de espada La carta del ermitaño Con el tres de espada Y la carta Es Una pregunta Que te voy a hacer Este Aries Tú has vivido O vamos a respetar un poco Aries Tú conoces Compartes Vives Con una persona Que tiene Una relación Por años O sea Tú estás viviendo Una relación Con una persona Que es casada Que tiene su pareja O tú conoces Alguien muy cercano A ti Que tú has visto Que tiene una relación A tercero Por muchos años Y esto me llama La atención Porque es bastante Irónico Y yo se los voy a poner Cuando yo veo El ermitaño El tres de espada Y la carta del sol Les voy a explicar Lo siguiente De repente En la mente De muchas personas Esto no cabe Yo entiendo Pero lastimosamente Existe Y yo Puedo dar fe Porque yo lo he visto Yo conozco Una señora Que tiene 52 años Siendo la amante Yo debe tener ahorita 74, 75 años Y ella ha sido amante Desde los 22, 23 años De esta persona Y ella siempre ha dicho Que ella ha sido feliz Ella se casó Todos sus hijos Y se lía Con esta persona De amante La esposa De esta persona Sabe que ya existe Y cuando él Me cuenta Me cuenta ella Cuando él no estaba En su casa En la casa De la esposa Ella llamaba Al amante Para preguntarle Si él estaba allí Y si ella le decía Si él vino temprano Ella se quedaba callada Y le decía Ah bueno Que me avise Si vaya Que a qué hora va a llegar Y de esta manera Han vivido 54 años Hasta los hijos Hasta los hijos Porque Ella vive Creciendo la amante De este hombre Por 54 años Y además El esposo De esta mujer Cuando los hijos Nacieron A los 7, 8 años Creo Él fallece En asiente de tránsito Y ella no buscó Más pareja Ella se quedó así sola Y los hijos De esta mujer Consideran A este señor Como su papá Porque obviamente Los ayudaba Le ayudaba Cuando yo veo La carta del ermitaño El 3 de espada Y la carta del sol Aunque parezca insólito Te parezca lo más extraño Del mundo Hay personas Que tienen este tipo De relación Y los años Y dicen ser felices No sé A mí no me ha pasado No sabría Cómo es eso Pero sí sé Hay personas Que lo viven Entonces Yo tengo que hablar De esto El ermitaño Y el 3 de espada Ahora También viéndolo De otro punto de vista La carta del ermitaño Con el 3 de espada Nacen los celos Aquí dices Te mucho cuidado Con celos Con intranquilidad Con inseguridad Pero cierras Con la carta del sol Aries Y esto es importante Porque la carta del sol Habla la luz Habla el camino Habla el acto De fe Aries Tu número de la suerte 19 44 19 44 Señores Me voy con Tauro